Cumpliendo hoy 100 días de haberse nombrado el consejo directivo, con apenas 100 días estamos recibiendo hoy el presidente de la FIFA en nuestro país. Creo que es un día para celebrar, es un día para que todos estemos contentos aquí en el fútbol nacional, porque es histórico para el fútbol, sin ningún evento deportivo como lo fue en el 2007 de la Copa América, tener la visita de nuestro presidente Gianni aquí. Muy contento y agradecido de tenerlos. Estoy convencido de que este es el camino correcto a seguir, demostrando transparencia, demostrando que sí se pueden hacer las cosas bien para poder conseguir los resultados deportivos que todos queremos y que todos esperamos. Muchísimas gracias a todos por venir y un placer tenerlos a todos aquí. Muchísimas gracias, presidente. A continuación, palabras del presidente Gianni Infantino. Hola, buenos días a todos. Es de verdad un gran placer para mí estar aquí en Caracas, en Venezuela. Hoy, querido Jorge, felicidades por los 100 días de presidencia de la federación y, bueno, como todos los presidentes, ¿no? Al principio te preguntan qué vas a hacer en los 100 primeros días, ¿no? Y Jorge, no sé si os recordáis, dijo que en los 100 primeros días va a transformar Venezuela y Caracas en la capital del mundo. Y hoy es verdad que Caracas es la capital del mundo, del mundo del fútbol, por supuesto, pero dado que el fútbol es la cosa más importante del mundo, es la capital del mundo. Entonces, felicidades a Jorge que ha cumplido con todo. Hoy estamos aquí en Caracas, capital del mundo, para hablar del mundo, que es el fútbol. Venezuela es, por supuesto, un país de fútbol, un país de deporte en general, un país de talento y para mí es la primera vez en Caracas y tengo que decir que soy no solamente muy contento, pero de verdad feliz de estar aquí. El calor de la gente, de cómo hemos sido recibidos aquí, es impresionante. Jorge y su equipo están haciendo un trabajo fenomenal, ya solamente en 100 días, y estamos aquí para hablar qué más podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos, porque es importante que un país de 30 millones, más o menos, de habitantes como Venezuela, Venezuela, un país que quiere muchísimo este deporte, puede jugar un papel importante, no solamente a nivel regional, no solamente a nivel sudamericano, sino de verdad a nivel mundial. Con el talento que tiene y con el trabajo que ahora esta nueva administración de la federación está haciendo y que pudo comprobar personalmente, no cabe duda que el futuro de Venezuela en el fútbol va a ser espectacular. Estamos aquí por esto. Necesita trabajo, necesita pasión y todos esos ingredientes están, el deporte, el fútbol, sobre todo, sobre todo, une, une un país, pero une también un país como Venezuela al mundo entero. Estamos aquí para crear estas uniones, todos juntos, para hacer que Venezuela participe de manera activa en el fútbol mundial. Necesitamos Venezuela y, bueno, tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con Jorge, con su equipo y propulsar el fútbol venezolano al máximo nivel mundial. Fútbol venezolano masculino y femenino, que es muy, muy, muy importante. Entonces, muchas gracias por habernos invitado. Estamos aquí, estamos aquí por trabajar y por hacer avanzar las cosas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Humberto Turinese es el primero de la tele tuya. Buenos días, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, presidente de la FIFA, Jane Infantino, bienvenido a nuestro país. Gracias por estar acá, por considerarnos. Y seguramente no será la primera, sino muchas más vendrán en ese proceso. Ahora que conozco la vía, en ese proceso de construcción o de reconstrucción de nuestro fútbol. Para el presidente Jane Infantino, consultarle si la pandemia y estos efectos que ha tenido bastante complejos, no solo en la sociedad, sino también económicos, del que no escapa el fútbol, ha acelerado o fue definitivamente el factor que ha propiciado esta idea, esta propuesta de efectuar el Mundial de Fútbol cada dos años. Si los efectos pandémicos, en procura de evitar un colapso económico del fútbol mundial, han sido definitivamente el motor de esta propuesta de impulsar el Campeonato del Mundo cada dos años. Y para el presidente Jorge Jiménez, de la Federación Venezolana de Fútbol, saber si hay algún plan inmediato, alguna propuesta inmediata que presentarán a la FIFA, Jane Infantino, para tratar de encontrar algún oxígeno en cuanto a recursos económicos en la Federación Venezolana de Fútbol y también de algún proyecto deportivo que permita inmediatamente comenzar esa construcción del sueño vino tinto, como ha sido anunciado por usted. Bueno, es muy claro que la pandemia, el COVID, nos ha afectado a todos, ha afectado al mundo entero, nos ha demostrado cuánto somos interconectados en el mundo, porque un virus tan pequeño ha parado el mundo. Y nos ha demostrado también cuánto tenemos que trabajar juntos si queremos salir de esta pandemia mundial. Creo que el fútbol ha sufrido mucho. La FIFA pudo ayudar al fútbol mundial con un plan de apoyo del COVID de un valor de 1.500 millones de dólares para mantener el fútbol vivo en muchísimas, muchísimas partes del mundo. Pero es claro que el fútbol ha sufrido, está todavía sufriendo y tenemos que salir de esto. Al mismo tiempo, creo que es nuestra obligación y nuestra tarea como FIFA, la organización mundial del fútbol de constantemente reflexionar y pensar cómo podemos mejorar el fútbol en el mundo, cómo podemos hacer que el fútbol de verdad sea global. Porque hoy decimos que el fútbol es un deporte global, que es verdad, pero el fútbol al máximo nivel es muy, muy limitado en algunos países, y diría hasta en algunos clubes en algunos países. Y nuestra responsabilidad es hacer que sea de verdad global. Y por hacer que sea de verdad global tenemos que analizar qué podemos mejorar en el fútbol de selecciones nacionales. Se habla muchísimo de clubes en Sudamérica, en Europa, en el mundo, y es muy importante, y los clubes son muy, muy importantes, y tenemos que ayudarlos y apoyarlos donde podemos. Pero no hay nada que mueve a un país como la selección nacional. Masculina y femenina. El mundial masculino de Rusia ha tenido 4.000 millones de telespectadores. El mundial femenino de Francia, 2019, 1.200 millones de espectadores. No hay nada, no hay otro deporte, no hay ningún club, ninguna competición de clubes que puede acercarse a estos números. Entonces, es una responsabilidad trabajar por estos 4.000 o 5.000 millones de personas, hacer nuevas propuestas y ver cómo podemos hacer que Venezuela tenga más oportunidades de brillar a nivel internacional. Y por esto, una petición del Congreso de la FIFA, aprobada por el 88% de los miembros de la FIFA, nos ha pedido de analizar la posibilidad de reformar el calendario internacional de partidos, entonces, cuándo tienen que jugar las elecciones y si es posible jugar mundiales cada dos años. Lo hemos analizado desde el punto de vista del fútbol, por supuesto que es posible, por supuesto que hay muchas ventajas porque damos más oportunidades a muchos más países de poder participar a nivel mundial y solamente la esperanza y la oportunidad de poder participar hace que las chicas o los chicos, los jóvenes, los inversores, los gobiernos quieren invertir porque saben que tenemos una posibilidad real. Hoy, si hablamos sinceramente entre nosotros, ¿qué oportunidad tiene Venezuela realmente de participar en un mundial? ¿Podemos hacer algo sin que nadie reciba un daño? Creo que sí, pero lo más importante es poder consultar, poder hablar de manera abierta, de manera democrática y transparente. La FIFA es una federación de 211 miembros, 211 países que forman la FIFA. Cuando se decidió que el mundial tenía que jugarse cada cuatro años, hace 100 años más o menos, la FIFA tiene 40 miembros, 40 países, creo que es tiempo de analizar la cuestión, tiempo de ver si podemos mejorar algo y si podemos mejorar algo para todos se puede hacer. Y si no, bueno, vamos a trabajar otras vías para desarrollar el fútbol en el mundo y, por supuesto, en Venezuela, porque Venezuela es parte, integrante de FIFA. Gracias. Saludos, Humberto. Sí, evidentemente, este sueño vino tinto se construye. Desde hace 100 días que tomamos las riendas de la federación y hoy en día con la visita de FIFA se ratifica más. Tener a FIFA en tan solo 100 días dice mucho. Y, bueno, es parte de trabajar en esos proyectos importantes que queremos trabajar, como el tema de hacer una sede deportiva para las selecciones masculinas y femeninas en Caracas. Creo que es importante tenerla. Creo que la capital, más allá que después que se decía, y sabiendo que la vino tinto no es solo de Caracas, la vino tinto es de Venezuela entera y la idea es que la vino tinto no solamente juegue en Caracas, sino juegue en los otros estados del país, porque todos nos tenemos que sentir parte de esta vino tinto. Es importante que la capital tenga una sede deportiva y esos son proyectos que ya estamos en conversaciones con FIFA y estoy seguro que vamos a sacar en adelante. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Alfredo Foronís, Idiomas Futre. Hola, buenas tardes a Presidente Jorge Jiménez y a Yann Infantino. Gracias por la visita. Primero vamos con el visitante. Se habla de la propuesta de un mundial cada dos años y acá en Sudamérica, a partir de Francia 98, se empezó a hacer una eliminatoria larga, de todos contra todos, y que trae muchos beneficios económicos a cada federación por temas de derechos de televisión. Evidentemente con el mundial cada dos años eso tendría que cambiar. ¿Qué propuesta le ofrecería usted a Comebol para, a ver, seducirlo a la idea de los dos años? ¿Qué beneficio le puede traer a la zona a Comebol jugar un mundial cada dos años? Y a Jorge Jiménez, bueno, una pregunta simple, ¿no? ¿Novedades sobre el tema técnico o selección absoluta? Si hay algo nuevo o si lo puede compartir, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, al fútbol sudamericano le decimos, por supuesto, que el sueño vino tinto es el sueño que tienen que tener todos los países, en Sudamérica como en el mundo. El presidente de la FIFA es presidente de los 111 países en el mundo y todos esos países tienen el derecho de soñar. Pero el sueño, como el sueño vino tinto, el sueño, perdón, mi tañol es muy fatal, pido disculpas. Entonces, el sueño vino tinto tiene también que tener una posibilidad de realizarse. Porque si tienes que soñar por la eternidad, al final prefieres hacer otras cosas, ¿no? Entonces, es claro que en Sudamérica, y cada continente tiene sus propias situaciones y peculiaridades. Es claro que en Sudamérica hay estas eliminatorias, ¿no?, que duran tres años más o menos, con 18 partidos, y por supuesto que son importantes, y por supuesto que tenemos que proteger estos partidos en casa y a esos partidos fuera de casa. Y hay posibilidades, y lo vamos a hablar, por supuesto, con las federaciones sudamericanas, con la Conebol, que se pueda proteger este calendario, que se puedan hasta jugar más partidos de clasificación con más intensidad, dando también una real oportunidad a las asociaciones de clasificarse. Y lo que quiero decir también muy, muy claramente, es que si vamos a hacer cambios, los vamos a hacer solamente si todos al final son ganadores. Si no, no los vamos a hacer. Es claro que el presidente de la FIFA, o quien sea en la FIFA, no puede proponer algo con el cual alguna federación va a perder dinero o perder posibilidades. No, vamos a hacer ganar más, y más oportunidades también de participar, más oportunidades de ser parte, integrante del mundo, y por supuesto, por supuesto, más recursos económicos que se puedan reinvertir en el fútbol sudamericano, en el fútbol venezolano y en el fútbol mundial, porque todos merecimos hacer más para los jóvenes aquí. Saludos. Bueno, primero, tenemos que estar agradecidos por lo que ha hecho Leo González, el Frente de la Selección. Creo que por momentos nos ha hecho soñar también, y es el camino, y estoy convencido que es el camino que hay que recorrer, volviendo a rescatar a esos jugadores de la subcampeona del mundo de Corea, y es importante para la selección y para el futuro de la selección seguir ese camino. Leo probablemente, y siempre va a ser, probablemente no, siempre va a ser tomado en cuenta por la Federación Venezolana de Fútbol, pero creo que hoy es un día para disfrutar a nuestra visita, a disfrutar al presidente de la FIFA, y les prometo que en los próximos días hablaremos del tema y les daremos noticias, pero hoy tenemos que estar aquí pendientes de todo lo que diga nuestro presidente Gianni, que es más importante. Jesús López, Meridieno Televisión. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, presidentes. Ya hemos hablado de lo positivo, ¿no?, que representa el terreno mundial en dos, o cada dos años. Igualmente hemos escuchado versiones de FISPRO, por ejemplo, y de la UEFA, quienes alegan que podría ir en contra del calendario y salud mental incluso de los jugadores, y hasta que se pierde la brillantez del evento, por ser más consecutivo. Su opinión al respecto, y por ahí un añadido, si ciertamente el fútbol va a tender a eliminar los jueces de línea, como se habla, sucederá en el 2022 para hacerlo todo tecnológico. Y, presidente Jiménez, si es posible hacer como una especie de balance de estos 100 días, lo más importante que ha hecho la Federación en estos 100 días, y qué es lo más importante por hacer en este último trimestre del año. Bueno, estamos en una fase de consultación, y cuando hay una consultación en la nueva FIFA, que es la FIFA que tengo el honor y la responsabilidad de presidir, la consultación para mí significa hablar con todos, escuchar a todos, y todos tienen, por supuesto, sus razones, y todos los argumentos son muy, muy válidos. Tenemos que tomar una decisión por el final de este año, porque tenemos que planificar el futuro, y el calendario internacional para las mujeres se acaba en 23, y para los hombres en 24. Cada uno tiene derecho de tener su opinión, y al final tenemos que evaluar evaluar si son más los aspectos positivos o más los aspectos negativos. Yo personalmente creo que el prestigio de una competición no depende de su frecuencia, porque si no tendríamos que hacer el mundial cada 40 años, no cada 4 años. Depende de su calidad, y creo que lo que es más importante es que creamos las condiciones para que todo el mundo pueda jugar, todo el mundo pueda organizar. Sudamérica quiere organizar un mundial, Europa quiere, hay dos o tres países que quieren organizar mundiales, en Asia se quieren organizar mundiales, en África, todo el mundo quiere organizar. Tenemos que crear las condiciones que se puedan organizar mundiales, más para el apoyo del público, y tenemos que crear las condiciones para que los jugadores puedan jugar los mundiales en las mejores condiciones. Hoy hay estudios, no soy yo que lo digo, hay estudios médicos muy serios, por supuesto, que dicen que viajar, ir, volver, ir, volver, en septiembre, en octubre, en noviembre, en marzo, en junio, después otra vez, con cambios de horarios, jet lag, cambio de clima, y todo esto es muy, muy malo por la salud de un jugador. Y no sé si es un motivo o no, pero si Messi tiene que hacer 350.000 kilómetros para jugar un mundial de viajes, y, no sé, Cristiano Ronaldo, 50.000 kilómetros para jugar un mundial, creo que es normal que al final de los cuatro años, en junio, al final de las temporadas europeas y después de todos esos viajes, cambios de clima y todo esto, los jugadores sudamericanos sean un poquito más cansados de los jugadores europeos, y quizás esto en un fútbol, pero tenemos aquí expertos de fútbol mucho más conocidores que yo, yo escucho y digo los que dicen los expertos, puede ser que es una razón. Entonces tenemos que crear las condiciones mejores, y por esto la propuesta que ha sido elaborada por Arsene Wenger y su equipo, no es, es una propuesta deportiva, y no es una propuesta de jugamos el mundial cada dos años, es una propuesta de cambiamos el calendario internacional, creamos mejores condiciones para los jugadores, y en todo esto hay también la posibilidad de jugar el mundial cada dos años, sabiendo también, y esto quiero añadirlo también, que no hay nada, nada de igual de la participación en un mundial para un país, nada, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista de la emoción de todo un país, de toda una región, de todo un continente, cuando hay un mundial se para todo, no hay nada de comparable, y creo que si tenemos que hacer algo nosotros dirigentes, es contribuir a dar emoción positiva a la gente, a la gente del mundo entero. Si el mundial cada dos años es la solución, no lo sé, lo vamos a ver, pero sí es importante debatirlo, y sí es seguro que no hay nada de comparable de un mundial. Ah, el offside. Sí, bueno, se está estudiando la posibilidad de un offside automatizado, va en la dirección del VAR, hemos visto, fui ayer, fuimos ayer a ver Colombia, Ecuador, aquí está Neri, Cupido también, y hemos visto la importancia del VAR, también para los fueras de juegos, bueno, hemos tardado, han tardado un par de minutos para ver que había un fuera de juego, cuando, que era, por supuesto, muy difícil a ver, y si esto se puede, como se dice, velocizar, hacer más rápido, acelerar, acelerar, que sea, creo que es algo bueno. Yo, personalmente, estaba en contra del VAR, luego lo hemos analizado, lo hemos mirado, como estaba en contra del mundial cada dos años, que ha sido propuesto hace un par de años, lo hemos analizado, lo hemos mirado, hoy no podemos pensar en un fútbol sin VAR, creo, y todo lo que la tecnología pueda ayudar a los árbitros que tienen un trabajo muy complicado, bueno, creo que es bienvenido, y lo que puedo garantizar es que vamos a hacer cambios ahí solamente si es seguro que es de beneficio para el fútbol. Los 100 días, evidentemente, esto es un deporte de resultados y se mide mucho por los resultados y aquí, por la selección mayor, pero para nosotros el balance ha sido muy positivo, como te digo, cumplir 100 días de la mano de la visita de FIFA ya es bastante que decir, eso demuestra un espaldarazo importante a la gestión, también tuvimos la visita hace semanas con Mebol, entonces toda esa organización que hay que hacer desde lo estructural y desde lo institucional es lo que al final te termina dando resultados en el campo. Si seguimos yendo solamente como viviendo en momentos deportivos de algunos u otros jugadores, sin tener la casa en orden, como se dice aquí, nunca vamos a poder dar los resultados que el país espera. Entonces, eso en lo institucional, en lo deportivo se rescata, bueno, la liga de fútbol sala, tenía más de tres años que no se jugaba, hoy en día están 14 equipos disputando la liga de fútbol sala, el fútbol femenino, también se hizo un torneo en Yaracuy, estrenando las instalaciones que FIFA, por el programa FIFA pudimos obtener, y de cara a la próxima Copa Libertadores, con esos equipos que participaron, hoy en día haciendo tryouts a nivel nacional del fútbol femenino, con las mejores jugadoras hoy escogidas, que contamos con la presencia de ellas hoy aquí, para poder crear la sub-20, la sub-17. Creo que el balance ha sido bastante positivo, esto apenas empieza, son 100 días de cuatro años, pero convencido que vamos por el camino correcto, y convencido de que le vamos a dar, en un corto plazo, bastantes satisfacciones a nuestro país, que tanto las espera. Carlos Domínguez, el estímulo. Buenas tardes, bienvenido a Venezuela, señor Yanni, y buenas tardes, presidente, también a todos los invitados internacionales, que nos acompañan, en especial, Nery Alberto Pompido, es muy querido también acá, en algún momento, en el país. Quería preguntarle, al presidente Infantino, si esa desigualdad, que ha quedado demostrada, del fútbol europeo, con el resto del mundo, sobre todo con Sudamérica, competitivamente hablando, en escenarios como el mundial, también se está tratando, de algún modo, con este cambio, en los calendarios internacionales, de tratar de ajustar, esas desigualdades. Justamente por, de algún modo, usted lo decía, los viajes, generan algún tipo de desventaja, porque, es más fácil montarse, en un vuelo de media hora, en un tren, que vuelos, transatlánticos, por decirlo de alguna manera. En cuanto a, el presidente Jorge Jiménez, dos preguntas precisas, una, pronto se espera, realizar algún evento FIFA, en nuestro país, alguna competición FIFA, se tiene eso planteado, hay alguna propuesta, segundo, tengo entendido, que hubo muchos proyectos, de la gestión anterior, que, se necesitaban resolver, justamente, para solventar inconvenientes, digamos, administrativos, y de funcionamiento, de la federación, que no había sido, procesados, se están procesando, exitosamente, ahora, en esta gestión, esas dos preguntas, y otra para Infantino, rapidita, ya hay, usted dice, que hay una propuesta, de trabajo, de Arsene Wenger, hecha sobre, esta propuesta deportiva, tiene alguna estructura, está solo en fase, de consulta, uno puede acceder, a conocer, más o menos, cuál es la propuesta, muchas gracias, buenas tardes, gracias. Sí, la última pregunta, estoy mirando, a nuestro responsable, aquí de comunicación, y voy a hablar con él, después, porque él me dijo, que está todo, en el sitio, de la FIFA, y todo es accesible, y la propuesta, también, y todo esto, entonces, tenemos que trabajar mejor, señor Onofre, por favor, pero sí, todo, claramente, todo es, es todo transparente, la idea, o la propuesta, es, de, de, de jugar, en bloques, más grandes, es decir, no septiembre, octubre, noviembre, marzo, sino, un mes, en octubre, y un mes, en junio, o quizás, un par de semanas, en octubre, y un par de semanas, en marzo, y luego un mes, en junio, esto en síntesis, la propuesta, entonces, la idea también es, menos partidos, eh, amistosos, eh, o menos partidos en total, y más, competiciones, más partidos, donde te juegas algo, y esto en relación a su primera, a su primera pregunta también, creo que es, uno de los puntos de verdad, más importantes, de, de, de la reforma del fútbol mundial, que tenemos, eh, que hacer, eh, que es, poder, hacer, hacer que, el, el, el gap, que hay hoy, el, el, el hueco que hay hoy, entre, entre Europa y el resto del mundo, eh, se pueda cerrar, no para, eh, poniendo Europa abajo, sino para, haciendo mejorar, los demás, como, se hace mejorar, bueno, jugando, jugando, no amistosos, jugando partidos, donde te juegas, no la vida, porque el fútbol, no es una cuestión de vida o de muerte, no, como sea, es mucho más importante que esto, eh, pero, un partido de una competición real, como mundial, si juegas, si tienes más oportunidades de jugar, al más alto nivel, puedes, eh, mejorar, si no juegas, no puedes mejorar, y no, no hablamos de, los amistosos son importantes, por supuesto, pero son amistosos, no tienen, el mismo impacto, que una competición, donde hay, un título, y una competición como mundial, es algo de, eh, de espectacular, fíjense que, Brasil, Brasil, que ha ganado, ¿cuánto? 10 partidos, y un empate, en esta, clasificatoria, Brasil, en Sudamérica, desde 2002, no gana, un partido, en un mundial, contra un equipo europeo, un partido, en una, en una, en la fase de eliminatoria directa, no en la fase del grupo, la fase de eliminatoria directa, desde 2002, 20 años, el próximo año, y Brasil, entonces, creo que es importante, crear más oportunidades, luego, si es un mundial, o si es otra, vamos a ver, pero, eh, es importante, con el talento que hay, en Sudamérica, con el talento que hay, en África, también, poder dar más oportunidades, de competir, al más alto nivel, pero, como dije, esta es parte de la consultación, eh, que hacemos, y que, y esto creo es importante, también, hablamos de fútbol masculino, pero también de fútbol femenino, y también de fútbol juvenil, tengo una relación especial, esto quiero decirlo, perdona, si hablo demasiado, pero, con Venezuela, porque, eh, mi primer mundial, como presidente de la FIFA, mundial masculino, fue, eh, el mundial en Corea del Sur, donde Venezuela, eh, jugó, la final, y entonces, tengo una relación, muy especial, y, Venezuela, ese final, la jugó muy bien, hubiera merecido, eh, ganar, y ahí me doy cuenta, de verdad, del talento, de Venezuela, siendo europeo, para mí, Venezuela era, bueno, uno de los últimos, en Sudamérica, pero viendo a estos jóvenes, jugando contra los mejores, en el mundo, y contra, el equipo inglés, y los jugadores de este equipo de Inglaterra, han jugado ahora, la final de la, de la Eurocopa, y la semifinal del mundial, y son uno de los, de los equipos más fuertes del mundo, esto para mí, está a significar, que el talento está, en Venezuela, como por supuesto, en toda Sudamérica, y, para ganar, bueno, necesitamos más, oportunidades, quizás, para dar más, eh, posibilidades de, de jugar, al más alto nivel, y, parte de la reforma, va a ser también, eh, las, las competiciones de los, de los jóvenes, que hoy se juegan, cada dos años, y que queremos jugar, cada año, en lugar de cada dos años, también, para las, para dar más oportunidades, otra vez, de, de jugar, de jugar, la última cosa, luego no hablo más, eh, todo el mundo, todas las organizaciones, de fútbol, en el mundo, federaciones, ligas, confederaciones, estudian, cómo mejorar, cómo mejorar, sus propias competiciones, no, y lo hacen, fútbol, si uno mira, lo que, eran las competiciones, de clubes, o de selecciones, en Europa, hace 20 años, o en Sudamérica, hace 20 años, y miran lo que son hoy, son muy distintas, hay más partidos, hay otras competiciones, creo que es normal, que la FIFA, también, eh, analice, cómo se puede mejorar, el fútbol, eh, mundial, cómo lo hacen, todas las organizaciones, de fútbol, creo que esto es, legítimo, y, y por esto, que lo, estamos haciendo, para el beneficio, del fútbol, en el mundo entero, ya está. Gracias. Bueno, sí, los proyectos FIFA, parte de la visita, eh, que hizo FIFA, en las pasadas semanas, y con Mebol, también, que es bueno que, que hayas hecho esta pregunta, Carlos, porque, este, es lo que te vengo diciendo, es trabajar en lo, en lo organizativo, en lo institucional, para poder avanzar, gracias a, a estas visitas que hemos tenido, de las, de sus equipos de trabajo, se ha podido organizar, todo ese tema, de los proyectos, que quedaban por cerrar, para poder, obviamente, continuar y avanzar, en los diferentes proyectos, que tenemos, y tener la posibilidad, de optar por esos recursos, para los proyectos, que queremos tener. Y el evento FIFA, tenemos en mente, hacerle una petición a FIFA, pero no quiero comprometer, al presidente aquí, entonces, se lo, se lo dejo para después. Con la última pregunta, Hernán Rodríguez, de FM Center. Buenas tardes, eh, bienvenidos, y, y qué gusto, estar el día de hoy aquí. Bueno, la consulta, va, en primer lugar, para el presidente de la FIFA, y tiene que ver, con la reciente dificultad, que tuvieron las selecciones sudamericanas, en la convocatoria, de sus jugadores, ante la sesión, el permiso, de los distintos clubes, cómo podrán garantizar, que esto no será, un inconveniente, con este nuevo formato, de un mundial propuesto, dos años. Y, para el presidente, de la Federación Nacional de Fútbol, cuál ha sido el gran reto, que no han logrado cumplir, en estos primeros 100 días, de gestión. Listo. ¿Quieres empezar? Nada, no la respuesta. Hemos cumplido todo. Hemos cumplido todo. Por favor, el título mañana, hemos cumplido todo. Ahora viene el reto, para los próximos 100 días, porque vamos a seguir cumpliendo, con el país, créanme. Todo. Y, y necesitamos, competiciones mundiales, también, en Venezuela, por supuesto, como en todo, en todo Sudamérica, en todo el mundo. Sí, hemos tenido problemas, debido al COVID, con la participación, gracias a Dios, y gracias al trabajo de muchos, se pasó, bueno, de manera, bastante, bastante buena, al final, no fue, fácil, pero creo que también, por estos momentos, tenemos que mirar, el calendario internacional. La pandemia, no ha sido la razón, por la cual, hemos estudiado, estos cambios, pero sí, podemos ver, algunas de las consecuencias, de esta pandemia, y esta es una de ellas, y si tenemos, un calendario, más armonizado, a nivel mundial, con plazos más largos, para, dedicados exclusivamente, a las elecciones nacionales, todos esos problemas, van a desaparecer, automáticamente, porque no hay, necesidad, de ir, de volver, y de tener que jugar, dos días después, de que vuelves, otro, partido, y tienes que, cumplir con, con esos requisitos, si todos tienen que, salir, por dos semanas, o tres semanas, en todo el mundo, eso le da el tiempo, para cumplir, con todos los requisitos, de carantena, u otros, y dar más, más garantías, para que, se pueda jugar, luego, si los mundiales, como las Copa América, se juegan, en el mes de junio, eso coincide, con el final, de las temporadas, sobre todo en Europa, donde hay, la gran mayoría, de los jugadores, el 75%, 80% de los jugadores, y entonces, ahí tampoco, vamos a tener, algún problema, bueno, esperamos que la pandemia, se va a acabar, y no vamos a tener, algún problema, de toda manera, pero, nunca se sabe, entonces, si se juega después, del final, de las temporadas, y de los campeonatos, europeos, esto también ayuda, para que, los jugadores, puedan ir a jugar, con sus selecciones, y hacer, emocionar, un país. Muchas gracias, por su atención, y por su presencia, disculpen la demora, así que, muy buenos días, y gracias, por contar con nosotros. Muchas gracias, a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.